Música Mira lo que se avecina a la vuelta de la espina Viene Diego rumbeando Con la luna en las pupilas y en su traje agua marina Van después de contrabando Y donde más no cae un alma y se mete a darse caña Poseído por el mismo ragatanga Y el DJ que lo conoce toca el himno de las doce Para Diego la canción más deseada Y la baila, y la goza, y la canta Y ese deje, ja, deje, 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 deje Y un loco más había que buscarle muy bien y difícil Y ese deje, ja, deje, deje betu, deje de di rap Y un loco más había que buscarle muy bien y difícil Y ese deje, ja, deje, deje, deje betu, deje, deje Y un loco más había que buscarle muy bien y difícil ¡Aceleré! ¡Lovaganda! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!